Música Nos acaba de atacar un oso gigante Ay Paulo, ves Paulo, ves que no me ha dado tiempo de llegar a la caseta Ay Dios mío, habéis visto eso Era un oso super grande Menos mal que Paulo ha llegado a tiempo y ha podido cerrar Y está a salvo, bueno, o por lo menos Eso creo que está a salvo Ayuda ¿Escucháis? Ayuda, por favor ¿Escucháis? Ay, me está llamando Ay chicos, tengo que llegar a la caseta como sea Voy a intentar Parece que ya no hay ruido Está la caseta sola chicos, mirad Mirad Paula Paula No salgas de la caseta, Paula Paula, no salgas de la caseta Voy para allá Paula, que voy, que voy Paula, ¿estás bien? No ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? Ha venido un oso aquí Y se ha puesto a cerrar en la caseta así Ya, ya, sí, yo lo he visto, yo lo he visto también Tío, madre mía, mira Estoy súper asustada Es que he salido corriendo detrás de tuya Me he tropezado con una rama Y cuando he mirado para adelante ya no estabas Pues estaba aquí dentro Pero Paula, creo que he visto como unas garras súper grandes marrones Eras súper grandes Ay Dios mío, chicos, ¿qué hacemos? No sé Yo creo que nos vamos a ir para casa, ¿eh, Paula? Pues yo lo veo mejor que nos vayamos para casa, la verdad Porque quedarnos a dormir aquí, como que no Es que, mirad qué hora es Son las ocho y media ya para menos veinticinco Y yo creo que ya se va a empezar a hacer de noche, ¿eh? Es que cada vez está más oscuro Supuestamente nos íbamos a quedar a dormir, pero es que Yo no me quedo aquí a dormir Y menos sola Es que mira, es como tengo el corazón No tengo el corazón a mil Es que no, que no, que no Que no me quedo yo aquí a dormir sola Vamos a ver, vamos a hacer una cosa Vamos a organizarnos, Paula Acabamos de descubrir que aquí en el bosque hay osos O sea, ya lo sabíamos Pero lo acabamos de descubrir cien por cien Y lo acabamos de confirmar ¿Qué miras, Paula? Es que puso las manos ahí arriba ¿En serio? Sí, se vio ahí arriba Mira, Paula, como tengo el corazón, ¿eh? Es que estoy súper asustada, chicos Que vosotros no lo creeréis Pero estoy súper asustada, ¿eh? Es que no puedo más, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale, Paula? A ver qué te parece a ti Y a ver qué le parece a los paulos A ver Bueno, chicos, antes de seguir con este vídeo, ¿vale? Ay, qué miedo Estoy súper asustada Bueno, antes de seguir con este vídeo Que si no habéis visto el anterior Os dejo por aquí la miniatura Para que lo busquéis en el canal de Paula, ¿vale? Porque primero tenéis que ver el otro vídeo Y después este Nos acaba de atacar un oso gigante Sí, sí Yo no puedo ni respirar Estoy súper asustada Vamos a recoger toda la caseta Antes de que se haga de noche, ¿vale, Paula? Pero vamos a hacer una cosa Yo la voy a recoger y tú vas a vigilar, ¿vale? Nos vamos a meter en el coche Nos vamos a ir para casa Lo vamos a preparar todo Y si apoyáis muchísimo estos vídeos Vamos a quedarnos a dormir Pero con papá Y con muchísima ayuda No solamente nosotras solas ¿Vale? Con papá y con alguna arma Vamos a buscar un arma Un palo de béisbol o algo Para podernos defender Porque es que estamos aquí Si lo compramos o algo No sé Porque es que estamos aquí Que no Que no Estamos sin nada O sea, que ahora mismo viene otra vez el oso ¿Y qué hacemos? Menos más que tenemos la caseta Y la caseta es de tela Esto tampoco va a ser Muy amigable Que digamos Bueno, chicos Vamos a recoger Y os vamos a enseñar A ver qué es lo que pasa Mientras recogemos Esperemos que no vuelva el oso Otra vez de nuevo Esperemos Bueno, chicos Voy a guardar todo Aquí en la En el coche Rápido Vamos a desmontar la La caseta Paula, no te separes de ahí, ¿eh? Chicos, de verdad Estoy súper asustada, ¿eh? Yo no me pensaba Que iba a tener tanto miedo, ¿eh? Voy a guardar esto de aquí Bueno, mientras que yo quito la caseta Paula va a Va a vigilar, ¿vale? Paula, vigila Y estate atenta, ¿eh? Mira por todos los lados Que yo no voy a estar pendiente, ¿eh? Toma, toma Llévate la cámara A ver, chicos Voy a investigar un poco Bueno, vigilar Eh, investigar Por el mismo sitio Donde nos hemos asustado A ver Si hay algo No sé, pero No, no Pero, a ver Yo he visto Una mano de oso Sí, sí Una mano de oso Porque lo que he visto Antes en la caseta Era una mano de oso Y... No sé Voy a mirar A ver si veo algo Por aquí A ver Ay Ay, chicos Ay Ay, que estoy escuchando ruidos ¡Mamá! ¡Mamá! Ay, chicos, yo me voy ya para allá Porque estoy escuchando unos ruidos súper extraños Me queda poco, Paula Ya estoy aquí Ya me queda poquito Ay, qué miedo Paula, aguanta eso Y no lo sueltes, ¿vale? Otra vez, Paula ¿Mamá? ¿Has escuchado eso? ¡Corre, corre! ¡Rápido! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo tan rápido! ¡Corre, corre, corre! Ay, Paula Que no puedo tan rápido, eh Que no puedo, que no puedo Es que cada vez se escuchan más, eh Sí ¿Has escuchado? Sí, sí, sí He escuchado Eso no Súper fuerte Dame, dame, eso Corre Dame, dame, Paula Vale, ahora Eso A ver Suelta Paula, deja de grabar un momentito y ayúdame ¡Corre! Vale, voy Ya te estoy grabando ¡Otra vez, mamá! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, corre! ¿Me acuerdas esto aquí en la... Sí, 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 sí ¡Corre, corre! ¡Rápido! Ay, chicos, se acabamos de oír otro ruido Y se ha escuchado más fuerte que lo de nunca ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero has escuchado eso? Madre mía, espérate, voy a encender la luz Paula, creo que es la vez Que más me ha asustado Va a sonar súper fuerte ¿Qué es eso, Paula? ¡Paula, mira, Paula! ¡Ay, ay, ay, Paula! ¡Ay, mamá, ¿qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá, mira eso! ¡Pero qué! ¡Ay, Paula, Paula, Paula! ¡Ay, mamá, no, no! ¡Ay, mamá, no, 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 no! ¡Ay, mamá! Bueno, Paula, ya nos vamos Porque estamos súper asustadas Chicos, recordad, si estáis viendo este vídeo Hacer una captura a un boomerang Y subirlo a vuestras historias de Instagram Y etiquetarnos en una de estas De estas cuentas de Instagram, ¿vale? Bueno, voy a aparcar aquí un momentito Que ya que casi que hemos salido del bosque Para despedirnos del vídeo Y nada, chicos, recordad Este vídeo tiene que ser súper apoyado Para que podamos seguir grabando vídeos De hecho, disculpad que no pueda ni hablar Pero es que estoy súper asustada, estoy mirando para todos los lados Y es que, la verdad, que tengo un poquito de miedo Paula, despide tú el vídeo, ¿vale? Porque yo voy a seguir conduciendo Paulovers, este vídeo tiene que ser Súper, súper, súper apoyado Porque me ha pasado un montón de miedo, ¿verdad, mamá? Sí, lo es, hombre, yo la que más creo Yo estoy bastante muy tranquila Si es súper apoyado vamos a volver, pero vamos a dormir de verdad Pero con papá, ¿vale? Y bueno, Paulovers, pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dar un like, suscribiros Y activar la campanita Adiós, hasta el próximo vídeo Muchos besos ¡Mua! 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 ¡Mua!